Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. Participa Gobernador del Estado en la primera conferencia Automotive Logistics México. Afirmó que el Estado de Guanajuato se consolida como una de las plataformas logísticas de negocios más importantes de Norteamérica, ante representantes de empresas como Ford, Delphi, Daimler, General Motors, BMW, Volkswagen, Pirelli, Nissan y Cummins, el Gobernador del Estado dijo que Guanajuato ha sido reconocido como el clúster automotriz más dinámico de América Latina. Esto debido a su alto crecimiento regional, ya que tan solo en dos años han llegado a la entidad 141 empresas nuevas que han generado 43.000 empleos directos, destacó el mandatario estatal. El éxito de Guanajuato se debe a un fuerte esquema de conectividad y una estrategia de políticas públicas donde la educación va de la mano con el aspecto logístico como parte fundamental. El Gobernador del Estado señaló que en la entidad se han instalado 5 armadoras y 156 proveedores. La primera conferencia Automotive Logistics México se llevó a cabo en el Distrito Federal. ¿Sabías qué? De 1994 a la fecha, Guanajuato ha logrado más de 20 mil millones de dólares en inversión y el sector que más crecimiento tiene es el automotriz, el cual representa el 70% de las inversiones. En un radio de 20 kilómetros se ubican 9 plantas ensambladoras que reportarán más de 2 millones de unidades de producción en los próximos 3 años. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.